Más de 100 empresas de la zona sur del estado de Veracruz están exportando sus productos a diversos países. Esto lo dio a conocer el subdelegado federal de la Secretaría de Economía en el sur, Raúl Aguilar Urzelay, quien mencionó que como secretaría se les están otorgando todas las facilidades para que puedan realizar sus exportaciones, además de brindar capacitaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas que están iniciando para que tengan un mejor desarrollo. La Secretaría de Economía tiene muchas actividades. Dentro de las actividades que nosotros tenemos, tiene que ver el sector de exportación de productos de aquí de la región. Tenemos más de 100 empresas que están exportando a diferentes países del mundo y que nosotros les damos servicios para que agilicen y tramiten todas sus exportaciones y el apoyo para que sus trámites sean muy rápidos. Tenemos también capacitación, que es una actividad que nosotros desarrollamos permanentemente para dar capacitación a las micro, pequeñas y medianas empresas en todos estos municipios que les he mencionado. Son los municipios de Coatzacoalcos y Cozuelacaque quienes tienen un mejor desarrollo por sus tipos de exportaciones, además de contar con otras regiones que son de gran importancia ya que los productos son de muy buena calidad, generando buena derrama económica. Bueno, en cuanto a exportaciones, tenemos los municipios de Coatzacoalcos, el municipio de Cozuelacaque, que es uno de los municipios que, en cuanto a productos químicos, en cuanto a productos agrícolas, nosotros tenemos la región de los Tuzclas, en donde exportamos dos productos que son muy importantes, el tabaco y las flores, las flores que mandamos a países de Europa que salen de esta región. Y tenemos también productos agrícolas como frutales, como la piña, que es en la región del sotamento. Propiamente esos municipios son exportadores de estos productos.